No No puede ser No puede ser Lo vi con mis propios ojos y no lo puedo creer Escalofrío me entra El corazón se me para Cuando pronuncio tu nombre Carmen Habana No quiero ni recordarlo Aquella noche en Bagú Pueblo de la costa brava Donde fallecite tú Soleare y seguiriña Bulería y tarantas Báilate tú aquella noche Antes de ponerte más El cordón de la guitarra Aquella noche tembló Cuando tus pies se pararon Cuando tus pies se pararon Cuando tus pies se pararon Ahora bailas para él Yo te llevo en mi memoria Yo te llevo en mi memoria Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré No 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 puede ser No puede ser Lo vi con mi propio sonido Lo vi con mi propio sonido Y no lo puedo creer No No puede ser No